A cuatro mil metros sobre el nivel del mar, estas inocentes niñas bailan orgullosas un guayno. El festival de la Puya Raimondi ha empezado. El festival de la Puya Raimondi ha empezado. El festival de la Puya Raimondi ha empezado. Esto es la belleza paisajística de esta zona, apreciando nuestras hermosas Puya Raimondi. A dos horas de Guaraz, en camino de Trocha, por carretera, usted puede llegar hasta Yacoaxpampa o Pampa de la Puya, en el Distrito de la Libertad, donde se celebra la belleza a la imponente Puya de Raimondi, que puede alcanzar entre tres a doce metros de altura. En este lugar se celebra a lo grande a esta majestuosa planta. Esta es la famosa choza, vivienda rústica, donde los campesinos se protegen de la inclemencia y que es el tiempo. Vamos a ingresar acá. Vamos a conocer... ¡Buen día! ¡Cocinando! Es una cocina típica acá en Guajamarquilla, para que los amigos turistas puedan compartir en cada festival. ¿Qué está cocinando, niña? Choclo para la Pachamanca. Choclo para la Pachamanca. Ese es el fogón, ¿no? Con piedritas y leña. Sí, el choclo está hirviendo con... Aquí, la tradición se mantiene, y para celebrar la preservación de la Puya de Raimondi, se debe primero realizar un pago a la tierra. Tenemos el más cantidad de Puya de Raimondis en nuestro distrito, ¿no? Ustedes se han propuesto repotenciar luego de la pandemia. Ese es el compromiso con mis ciudadanos y con mi comunidad de campesina de Cajamarquilla, dar un realce y un repontistendimiento a todo. Estas Puyas hermosas que tenemos a nivel Ancash, a nivel nacional. Una vez listo el pago a la tierra, se empieza a realizar los ricos potajes. El Cuy y la Pachamanca son los platos estrella. Aquí en la puna de Yaco, Xpampa, saboreamos este riquísimo Cuy con su mote, su papa, y por supuesto, el cuy frito. Tradiciones y costumbres en este pueblo del distrito de Cajamarquilla, provincia de Guaraz. Las condiciones climatológicas ayudan a que la belleza de las Puyas Raimondis lleguen a crecer hasta los 12 metros de altura. Produce racimos de 8 mil flores y 6 millones de semillas. Las Puyas de Raimondis podrían vivir hasta 100 años y pueden florecer entre los meses de enero y diciembre. Para celebrar su florecimiento, en el lugar de Yaco, Xpampa, se realiza una carrera de caballos. Vamos, eso es un caballo azabache, negro azabache y su jinete del mismo color. Bueno, vestido, digo. Ahí tenemos el segundo puesto en la carrera de caballos. Por supuesto, mucha música. Promovimos este turismo para promover algún ingreso para nuestro distrito La Libertad. Ustedes están reactivando. Estamos reactivando ahorita casi, en el 2007 ya más o menos vamos en camino para hacer mejora de nuestro turismo. De esta manera, con baile, deliciosa comida y un paisaje maravilloso, los pobladores del Distrito de La Libertad en la provincia de Guaraz los esperan con su encanto y la belleza de las Puyas Raimondis.